Con vuestra licencia, Soberano Señor Sacramentado. Un jueves más estamos aquí delante del Señor para comenzar esta reatoración. El domingo celebramos la fiesta de Pentecostés. Pues ojalá que haya dejado huella en nosotros y que empecemos esta reatoración invocando al Espíritu Santo para que nos enseñe a rezar. Porque aunque ya lo sabemos y llevamos muchos años rezando, hay que ser humildes siempre cuando uno empieza la oración y decir Espíritu Santo, enséñame a rezar, ¿no? Enséñame a escuchar hoy a Dios. Y lo vamos a hacer con las lecturas de este domingo, que será el domingo de la Santísima Trinidad. La primera lectura es del libro del Deuteronomio y dice así. Moisés habló al pueblo diciendo Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al mundo sobre la tierra. Pregunta desde un extremo al otro del cielo ¿Sucedió jamás algo tan grande como esto o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra y con mano fuerte y brazo poderoso con terribles portentos como todo lo que hizo el Señor vuestro Dios con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra no hay otro observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para siempre pregúntate empieza así la lectura pregúntate y empieza un montón de preguntas pregúntate ¿alguna vez ha habido un Dios que haya hecho y empieza a decir un montón de cosas? ¿hay alguien así en la tierra? y la respuesta es clara no la dicen la respuesta pero todos la entendemos no hay otro Dios como el nuestro no es que haya miles de dioses ¿verdad? y decir escoge el que quieras este ¿no? que es el que más me gusta no sino que al decir esto es un modo de decir ¿por qué el resto de dioses no hacen eso? quizá es porque no existen y si existiese un Dios lo lógico no sería hacer lo que ha hecho este Dios con nosotros pues pregúntate ¿no? pues para eso estamos rezando ¿no? cuando uno viene a rezar a veces viene a preguntarse cosas porque esto que parece tan claro muchas veces en nuestra vida no es tan claro ¿verdad? y no es que adoremos nosotros a dioses romanos ¿no? ¿eh? pero pero a veces no somos conscientes de lo grande que es nuestro Dios y lo empequeñecemos sin darnos cuenta y pensamos pues yo que sé que y le decimos a veces en la oración no Dios mío ¿por qué ¿por qué no haces algo en la tierra ¿no? viendo tanto mal ¿por qué no frenas a a todos los que intentan secularizar el mundo y no te impones en los corazones de la gente? no a veces le intentamos como decirle Dios mío ¿es que no te estás enterando? y Dios te dice pregúntate ¿hay alguien que haya hecho lo que yo he hecho? pues si lo he hecho déjame seguir actuando porque Dios actúa cuando vemos su inactividad entre comillas es mentira Dios siempre está actuando aunque no lo veamos aunque no percibamos sus consecuencias Dios no está cruzado de brazos nunca porque si no entonces los judíos en Egipto eran más importantes para Dios que nosotros ahora o esa persona a la que le va bien la vida Dios no la quiere más que a ti que tienes ahora un momento difícil Dios te quiere igual pero a veces nos lo tenemos que preguntar Señor delante de ti en la oración para recordarlo compararnos con otros dioses y en esta época cuando Dios plantea todas estas cosas hay una cosa que los judíos todavía no saben de Dios y es que Dios es amor eso no lo sabían sabían que Dios les había liberado que Dios era fuerte sabían que Dios les había dado unos mandatos que eran un camino de felicidad pero no sabían que Dios es amor y nos podemos preguntarnos nosotros que sí que sabemos que Dios es amor ¿por qué no les queremos tanto a Dios como estos judíos le querían a Dios? porque los judíos no entendían esto de que Dios fuese amor pero sí que entendían una cosa muy clara que ellos eran propiedad de Dios ellos eran su nación por lo tanto le pertenezco a Dios y por eso le querían tanto por eso Señor te querían tanto quizá no sabían tanto como nosotros sabemos ahora sobre Dios pero lo esencial lo tenían cogido tú te sientes propiedad de Dios lo eres no solamente porque Dios te haya creado te haya dado la vida ¿no? si te quitase tu aliento ¿verdad? morirías enseguida de hecho ahora en en verano se percibe muy fácil nuestra fragilidad ¿verdad? alguno ves ahí que está el pobre con los ojos llorosos moqueando ¿no? ¿qué te pasa? ¿no? la alergia ¿verdad? y parece que está hundido en la miseria ¿no? y después Señor así de frágiles somos cuando nos quitas el aliento el hombre pereje pero no somos propiedad de Dios por esa razón ¿eh? no porque nos haya creado sino por el bautismo por el bautismo somos hijos de Dios y el hijo es del Padre forma parte de Él no es que sea no es que sea suyo ¿verdad? porque si no hoy día esto lo dices y te tasan de lo que sea el hijo no es propiedad del Padre tampoco del Estado ¿no? pero hay algo que le une que es imposible de romper nunca y por eso se dice que no que es propiedad del Padre pues Señor somos tu propiedad por el bautismo enséñame a entender esto ¿no? soy propiedad tuya ¿qué significa eso? que vales infinito vales infinito el segundo mandamiento de la ley de Dios que dice no tomarás el nombre de Dios en vano cuando uno se coge el catecismo y lo lee dice una cosa muy bonita el catecismo dice este mandamiento no solo se refiere al nombre de Dios se refiere también a las cosas de Dios ¿y qué es esa cosa de Dios? pues no es las cosas de la iglesia o los sacerdotes no todo bautizado es una cosa de Dios ese es el cambio tan radical que se nos produce por el bautismo por eso Señor que me pregunte ¿no? oye ¿por qué no me considero propiedad tuya? ¿por qué tengo a veces la autoestima abajo? ¿por qué a veces me rechazo a mí mismo? y no me quiero por eso recuérdamelo Señor que soy propiedad tuya y también esta lectura sigue haciendo preguntas más interesantes dice oye ¿algún Dios intentó venir a buscar a una nación entre las otras por medio de pruebas de signos de prodigios de guerras con mano fuerte y brazo poderoso como yo hice con vosotros en Egipto? pues esta pregunta que es larga es bonita porque dice un montón de cosas habla de como Dios ha intervenido en la tierra ha habido manifestaciones clarísimas de su presencia y por lo tanto como Dios se nos ha manifestado y entonces dice una de esas cosas que dice es Dios ha manifestado por medio de pruebas a los judíos en Egipto se les manifestó por pruebas ¿cuál era la prueba? la soledad estaban sufriendo ¿verdad? y seguían rezando a Dios nos dice la Biblia seguían confiando en que Dios les iba a liberar es decir que esa prueba les ayudó a creer más en Dios este es el modo en que tú Señor a veces actúas que es sin actuar y sin actuar los judíos crecieron en fe y luego ya cuando actuaste lo vieron pero sin verlo antes de verlo creían en ti porque en esa prueba les habías fortalecido fijaos la fe de Abraham que grande es y como la reconocemos cuando se pone a prueba en el sacrificio de su hijo Isaac no tuvo que culminar el sacrificio pero en esa prueba fue donde creció su fe más en Dios todavía por eso te sigues manifestando Señor en las pruebas y te tenemos que reconocer en nuestras pruebas de nuestro día a día que son distintas para cada uno de nosotros pero Dios nos pone a prueba no porque no porque quiere jugar con nosotros sino porque quiere que nuestra fe crezca y la prueba es un modo de hacer que crezca por eso pregúntate hoy que es un día de preguntarse muchas cosas pregúntate Señor qué pruebas qué pruebas me estás poniendo o qué pruebas me has puesto últimamente para cada uno son distintas y pregúntate si te han ayudado esa prueba o si al contrario te has revelado contra Dios has empezado a pensar más de él te has apartado de la fe la prueba nos hace crecer porque es una manifestación de esa intervención divina pero más cosas dice que me he manifestado a través de signos y prodigios pues claro los judíos vieron las plagas de Egipto vieron el mar rojo que se abría vieron el maná en el desierto que caía cada día vieron un montón de milagros y tú Señor hoy día sigues haciendo milagros pues Dios sigue haciéndolos pero podemos habernos acostumbrado a ellos cada vez que una chica viene y te dice estoy embarazada eso es un milagro cada vez que alguien es beatificado pues hay una causa de beatificación que solamente cuando hay un milagro se certifica eso por lo tanto Dios sigue haciendo milagros hoy día por eso nuestra fe se puede fortalecer a través de milagros que los vemos diariamente pero que no somos conscientes de ellos la Eucaristía es un milagro todos los días pero quizá nos hemos acostumbrado a ella y no la valoramos pregúntate si me ha reconocido en las batallas con la mano fuerte con la mano fuerte y el brazo poderoso a los judíos Dios le manifestaba a través de la fuerza vencía siempre a los pueblos enemigos entonces todos querían estar con Dios hoy día Señor te sigues manifestando así a nosotros pues sí la fortaleza sigue siendo una virtud cristiana y la necesitamos cada día ¿verdad? y la vemos a nuestro alrededor cristianos perseguidos por todo el mundo que con gran valentía dan testimonio de su fe ya sabéis que esto no es cosa de otra época que en el último siglo ha habido más cristianos perseguidos que han fallecido que en toda la historia la fortaleza es lo que les mantiene vivos ¿no? los misioneros ¿cómo puede alguien dejar su tierra e irse a un lugar desconocido para hablar de Dios? porque confía en la mano poderosa de Dios confía en su fortaleza ¿no? en la de Dios no en la suya propia sino en que Dios le va a mantener y le mantiene en el testimonio de tantos santos ¿no? cuando uno coge la vida de un santo uno dice ¿cómo pudo hacer esto el santo? pues porque tenía a Dios a su lado y era capaz de darle esa fuerza inhumana sobrenatural ¿no? por eso Señor sigues actuando pero no te reconocemos muchas veces por eso pidele a Dios ¿no? Señor que sea capaz de verte acaba diciendo la lectura ¿no? después de hacer todas estas preguntas dice así pues reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios pues que ahora en este tiempo de silencio ¿no? medites en tu corazón que el Señor es tu único Dios y como Él se sigue manifestando todavía en nuestra vida y pidele luces para poder reconocerle conmigo y acércate en tu corazón de silencio de silencio y y de silencio